Me he venido en el aire tan incontable, casi me lo he frío. La última vez, se vi que siempre nos has cubierto. En mi casa, con dimensión, donde estoy yo. Dime que te pasa, dímelo, que te dije que te pasa, yo. Me he venido en mi corazón, me he venido en tu voz, que no diga que no. Te respondo en tu cara, y si surgió tu parte de mi corazón. Me he venido en tu corazón, me he venido en tu voz, que no diga que no. Te quiero escuchar, te quiero ver. Te quiero escuchar. Yo soy cara, yo no sé. Y cosas sin bien no me quiero. Caigamos en el prazo. el valor no y en el campo alegría mi corazón porque viva mi voz que no diga que no viremos del interior y si soy yo alegría mi corazón Que me alegra mi corazón, que me pide a tu voz, que no pide a tu amor Quiero escuchar, nunca quiero ver, que me pide a tu amor Que me alegra mi corazón, que me alegra mi corazón, que me alegra mi corazón Que me alegra mi corazón, 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 que me alegra mi corazón ¡Gracias!